Lo que hay que saber e informando cada momento. Estás en El Lado Informativo, el podcast de las noticias My Little Pony. Un espacio en donde hablaremos sobre temas relacionados con My Little Pony y además con información y novedades que tenemos para ti. Donde aquí te escuchamos e informando con nosotros. Esto es El Lado Informativo, el podcast de Las Noticias My Little Pony. Comenzamos. El Lado Informativo Y bueno, para acompañarles completamente en esta edición número 98 correspondiéndose a la fecha que es nada más y nada menos que 10 de junio de 2022. Y justamente tendremos toda la información preparada para todos ustedes, en especial todo lo que vamos a hablar completamente en este tema. Y ya estamos obviamente a los dos últimos episodios de finalizar la temporada 2. Vaya que tremendo arco. Y antes obviamente de continuar, no se olviden de suscribirse a mi canal que estoy aquí, crítico transgresor en mayores de mis redes sociales. Y pueden sintonizarme igualmente, incluso pueden contactarme conmigo desde hace proyectos, colaboraciones o lo que sea, en la mayoría de mis redes sociales. Y por supuesto, también seguimos igualmente en las redes sociales también de Las Noticias My Little Pony. Así como también, si quieres escuchar El Lado Informativo, también estamos disponiblemente en Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y por supuesto que llegamos más allá, Botox y otras plataformas más. Estaremos obviamente disponibles, si quieres escuchar en el trabajo, en tu casa, en la escuela, en el viaje, cuando no estés aburrido, pues si quieres tener con tanta información, ahí está directamente. Ya que Las Noticias My Little Pony lo sacamos obviamente casi todos los viernes a la semana, con los temas que más te escuchaban, incluso lo que más llamaba muchísimo la atención. Ya está en el fandom, y también próximamente este martes también, que es el día 21 de junio, año nuevo andino, es que sin duda voy a realizar el primer episodio de Tiempo de Opina. Así que estén atentos a lo que vendrá. Les habrá una vez más crítica otra vez el sol, y el tema de hoy que vamos a analizarles en este episodio 98 de esta semana, es nada más y nada menos que, hablando de forma muy profunda, ¿Qué había pasado con la comunidad? Bueno, sabemos que el mercado latinoamericano ha sido muy influenciado con el pasado varios años, incluyendo estadounidense, porque sin contar con ellos, porque el público es diferente, pero cada país o región también es diferente, ya que tenemos un solo factor común que a muchas personas nos agrada, pero a su vez igualmente nos odian. Si bien, no estoy diciendo con momentos bastante muy xenofóbicos, esto obviamente decía otro día, pero no voy a hablar de ese tema, pero que ya está completamente muy debatido lo que pasó, porque hay un solo país que tuvo que verlo. Bueno, si son sus ideales por sus políticas y todo eso, pero imagínense que un solo fandom de un país los tachaba patadas de acá, porque no les gustan los ideales de la sociedad o el tipo de política quienes manejan. Lo que quiero decir es que un solo país lo dejó abandonado, y como dice el meme, Dios nos abandonó. Es por eso que este episodio que voy a dedicarles es exclusiva y de forma muy masiva a toda la comunidad de MP de un solo país que voy a describir de la siguiente manera. Y ese país que quiero decirles en este episodio que es el 98, es dedicado obviamente a España. Sí, y eso que quiero hablarles en esta ocasión. Como verán, el mercado de MP en España es bastante muy escaseado, sobre todo, ¿qué había pasado con la comunidad de MP en España? Si bien no ha sido obviamente muy popular como hacían en Estados Unidos o en Latinoamérica, o también sus contrapartes en otros países de Europa, por ejemplo, en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Grecia, ¿qué más? Por la parte de Austria, el sur de los Balcanes, Turquía, incluso hasta la propia Rusia. Siendo esta última que, este año, bueno, ya sabes cómo pasó, pero obviamente cómo terminó de cierta manera. Los echó patadas por un solo conflicto sin sentido. Y si quieren averiguarse más a detalle de un país por qué lo he echado patadas al fandom MP y al Hasbro en general por un simple guerra sin sentido, les invito obviamente que he hecho uno relacionado con lo que ha ocurrido con Rusia, que está aquí, igualmente en la descripción, o también anotado en esta plantilla amarilla. Ya sabes, esa cosita que está acá, que aparece justamente al lado derecho arriba del video. Bueno, volviendo al tema, es de que el mercado de MLP allá en España es bastante muy escaseado, como dije. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo comenzó a popularizarse? A pesar que no hay ni siquiera ese tipo de información de dónde conoció MLP allá en ese otro lado del charco. Pero todos sabemos que MLP en Latinoamérica y USA, todos conocemos desde la mediana década a principios de los años 2010. Y se ha vuelto viral gracias a diferentes factores, incluyendo 4chan. Pero hasta el momento, desconozco cómo obviamente había cambiado completamente el panorama. Y si bien MLP solo ha llegado a Latinoamérica, pero en España, ¿cuál era obviamente el motivo de que los abandonó? ¿Cuál era el problema? Que no llegó la generación 5, ni ponela, ni nada de eso. Su mercancía puede ser que se tenga algo mucho que desear, pero los derechos de televisión es aún más que se preocupaba más. Como dije, tal, las informaciones hasta el fondo de España es bastante muy escaseadas, e incluso difícil de conseguirla. Pero lo que sí sabemos, así es cierta, es de que la popular DMP en España se debió aún más en otros términos específicos. Se debió aún más, porque la razón muy específica que era muy escaseada es porque no le dio ni siquiera relevancia. Bueno, para ser específicos, así es cierta, es de que sí llegó a emitirse en televisión por los años 2013 o 2014. Aunque todavía no dobló las primeras temporadas, pero sí llegó a doblarse las temporadas que son la 3 y la 4, Transmitido exclusivamente para el canal como es Disney Channel. Y era popular en esos años hasta el 2015 o 2016. Aquel año, obviamente, cuando la cadena del ratón en ese dicho país, Bueno, poco a poco está comenzando a reestructurar su programación, pero con la llegada de Miraculous, que se convirtió como para muchos como el pepa de toda España en general. Y ahí comenzó, obviamente, a ganar demasiada popularidad con el pasado de todos esos años. ¿Y MP qué había pasado? Bueno, relegado a la noche o a la madrugada o incluso hasta un horario muy peor. Él es el vespertino, quiere decir el horario matinal. O sea, mis queridos panas, en términos tontos, toda la programación que ya estuvo más antigua se remueve a la madrugada y a las mañanas, específicamente hasta las 7, que esos son horarios bastante inaccesibles para verlos. Como pasó en Latinoamérica, que antes tenía demasiado muchos horarios, pero ahora poco a poco lo están relegándose. Algo que obviamente en otros países de nuestro continente también está teniendo mucha afectación durante los últimos años. Y finalmente, en 2020 y 2021, MP fue abandonado completamente 100% de la programación de Discovery Kids en Latinoamérica, lo cual fue la cuna de donde dio muchísima. Así también fue el último eslabón en salvar la carga de Discovery Kids antes de su última reestructuración en cuanto a la programación y también llegar de nuevos contenidos. Pero a su vez, cuando llegó Netflix, esto también corrió con la misma suerte justo en el año 2022, dos cosas que obviamente en muchos países los quitaron poco a poco. ¿Están en dónde están todos los contenidos de MP? Pues así es, se mudaron a YouTube porque obviamente ahí tendría más libertad en extraer, no sé, escenas, clips, cortos o incluso futuras series, en especial la generación 5. Respectivamente, el fandom de MP en España, como dije, es muy escaseado en estos momentos. Ahora me pregunto a todos los ibéricos, ¿qué estaba pasando acá? ¿Dónde está obviamente su fandom? ¿Dónde está literalmente su experiencia que habían contado? Es que MP acá en España es muy estancado. Ni siquiera tuvieron que llegar bastante mente porque muchos llegaríamos obviamente de que al averiguar su fandom es bastante mente muy descriptivo. Pero también, ¿por qué habían abandonado? Esa sería la pregunta. ¿Por qué no se estrenarían justamente capítulos nuevos de las últimas temporadas? Ha habido muchos factores porque obviamente conllevó la decadencia de la misma. Aunque el doblaje de español ya ha dejado de hacer eso entre los años 2017 o 2018. Luego que también tuvo que hacer exactamente fuertes cambios. Al averiguar relativamente estos son los doblajes en España, por ejemplo, el doblaje de España de MP dejó de hacer eso debido a porque creo que una empresa tal no quiso obviamente renovar su contrato o en la misma Disney Channel tuvo que ser cancelada. Ya que le dio demasiada importancia, como dije, a sus live actions, así como también a Miraculous. Porque como todos sabemos, Miraculous era lo último porque antes de tener mucha popularidad ya existía exactamente este raro fandom tóxico. Y lo dudo porque estábamos hablando acerca de un... Algo que no quiero obviamente de que se marca ya este comienzo un poco más controversial. Y vamos, no seamos obviamente muy tontos para caerse obviamente del mismo cuento. Pero relativamente, ¿por qué he quitado un MP en España? Lo cual, ¿qué ha hecho relativamente en esta comunidad? Siendo sincero, es de que estamos hablando acerca de que no hay ni siquiera todo tipo de detalles. O sea que debido a que uno puede ser que no renovó su contrato. Dos, posiblemente de que el fandom no... Porque extrañaba más temporadas cuando en realidad el estudio a cargo no quisió ni siquiera renovarse con los actores. Así como también todo que estaba involucrado. Ni mucho menos la casa de ratón. Porque hay otros canales que también suben otros contenidos con el Poli Life. Pero la generación 5 ni siquiera no llegó a esta altura. Creo que hace unos días atrás, justamente cuando estaba comentándolos... Estaba haciendo alguno que otro chiste sin sentido. Pues, obviamente me topeó un video diciendo por qué abandonó Netflix en España. Y eso sería más como dije, Netflix está teniendo fuertes cambios en cuanto a reestructura. En cuanto a la comunidad de animación. A su vez, también se sentía bastante muy, pero muy persuasivos. Como obviamente ha tenido que lidiar con este factor. No sé qué más puedo describir exactamente, pero... Hablamos acerca de un cambio, una brecha un poco muy controversial. El fandom obviamente estamos lidiando con muchísimos problemas más alejados que la realidad. De que, como dije, la realidad era muy distinta. Manteniendo eso, obviamente, todo lo que queremos resaltar. Que esto iba a desatar tarde o temprano. Que estamos lidiando con una brecha bastante muy diferente que los demás. A pesar de que también hemos popularizado una que otra razón, aparentemente. Que tendremos muchísimo más que presentar. Y siendo muy realistas, es de que yo, obviamente... Que he trabajado muchísimo tiempo para buscar fandoms y todo eso. Pues, puede ser razones muy diferentes ante nuestra realidad. Puede ser que sea porque... Sus grupos estaban abandonados. Porque no hay ni siquiera competencia. Pero, obviamente, lo que me llamó muchísimo la atención a mi criterio personal... Es de que... Ha habido un caso muy particular. Que yo quisiera un poquito más cuestionar el tema. Que un cierto video que no quisiera detallarles un poquito. Pero, obviamente, lo que quiero resaltar es que hubo una fuerte xenofobia. Sí. Hace como creo que un poquito de tiempo atrás. Un video que voy a decir, un sujeto tal X de España. Iniciaría, obviamente, un contraataque hacia otro X. Que es otro de otra región. Que es decir, Latinoamérica. Pero de un solo país hegemónico y muy estereotipado. Podemos decir, México. Ya que... Había un video que, obviamente, me llamó mucho la atención. Pero, a su vez, ha creado, obviamente, una paradigma que rompió completamente todo lo que había hecho el fandom. Pero, más allá de la misma realidad, como dije. Un solo video provocó, obviamente, no solo el abandono. Sino también el principio del fin, también. Y eso, obviamente, me quedé completamente atónito. De qué demonios había sucedido. ¿Por qué ha iniciado un pleito entre youtubers, brownies? ¿Acaso, obviamente, es algo xenofóbico o algo así? ¿Y por qué tuvió demasiada presentación? Y eso, obviamente... Eso quisiera entender, relativamente, por qué había decaído. Solo porque un video, obviamente, no quiere decir que se ofende. Estoy hablando de nada más y nada menos. Que este es un caso que, sin duda, fue el principio y fin. Además, otro motivo puede ser de que Hasbro no le agradó ni siquiera este país. Ni mucho menos porque es demasiado, muy comerciable. Es decir, que era algo muy casi rentable. Y quiero, obviamente... Y esto es realmente por qué está causado demasiada controversia. Solo un video. Hasta ahora desconozco, literalmente, lo que vendría tarde o temprano. Y si bien la generación 5, puede ser que llegó o no ha llegado, o ha habido muchísimos problemas más allá en lo ajeno técnico. Pues, no está teniendo buena distribución. Porque, obviamente, como tal Hasbro le sacó el dedo del medio, que es de esta manera, al país de España. Porque, obviamente, le da muchísima relevancia a Latinoamérica. ¿Y saben por qué Latinoamérica? Porque es el mayor mercadeo, es decir, el mayor territorio con más mercado de la comunidad. A su vez, el país con más hegemónicos, como dije, es México. Porque los demás países de cono sur, cono central y caribe, también han tenido demasiada repercusión. Sin embargo, ¿saben cuál es lo que tuvo que verse que más popularizarse de fandom hay en otros países? Es México, como dije. Porque ese es el país donde tiene más cercanía con USA. Y que hay de los otros países, pues, han tenido demasiada repercusión. Pero no fue así. Porque los tacharon por uno que otro motivo, aparentemente, que no les agradó ni siquiera la compañía. Ni mucho menos al fandom de otros países. Bueno, salvo por una excepción, claro. Pero países como Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Brasil. Bueno, el Brasil es esa parte. Uruguay, Chile, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y, por supuesto, Guatemala. Que son los países que, obviamente, que el mismo Dios los abandonó. Y eso, obviamente, no quiero decir que me enoje ni critique ácidamente a ese país. Bueno, al menos, porque si fuese un huachicats, bueno, lo sacaría completamente la mugre. Otra cosa que quiero desaltar de que yo no estoy diciendo de formas un poco más allá del queifei. Porque estamos hablando acerca de... Que a mí considero, obviamente, un insulto más que otra cosa aparte. La verdad, me sentí completamente obstinado al saber cuáles eran las razones de que había decaído. Debe ser porque su propiedad fue un asco, porque Hasbro no le dejó ni siquiera la relevancia. O porque se sintió envidioso con otros países de América Latina. En especial que acabo de decir lo último. Si bien eso no es nada ni siquiera nuevo, pero de todas maneras, así como lo que la industria también afectaría, obviamente, de formas bastante lógicas. Ya sabía, obviamente, cómo terminaría de esto. Así fue como, obviamente, que el fandom de BP en España, no sé si es chistoso, si estamos viviendo una ignorancia un poco más ajena. Pero puedo decir de que ya sabía, obviamente, que iba a terminar con uno que otro motivo más ajeno. Así fue como terminaría así un cambio que sería para el malo que para el bien, pero ¿dónde está relativamente? A ver ustedes, mis queridos panas de España, de Valencia, de Barça, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Córdoba, Málaga. ¿Qué más? La gente de Vizcaya, la gente de Zaragoza, Madrid. Y ustedes, de que cada uno de diferentes partes de España, dígame, ¿dónde está relativamente su liderazgo? ¿Dónde está su apoyo al grupo? ¿Dónde está relativamente su comunidad? Porque todos los países están teniendo un diferente cambio, pero ustedes, ¿dónde está relativamente? Porque apenas lo que acabo de mencionar es bastante muy constante porque los había abandonado. No sé, no hay ni siquiera mercancías. ¿Dónde está relativamente lo que anunciaron los estrenos de las películas, series y otras cosas más? Pero como tal, creo que el fandom los abandonó por completo por sí solos durante ya más de casi 5 años. Desde el año 2017, obviamente dejaron de ver el PP por culpa de Disney Channel, por le dar importancia a futuras series. Y no se ome la cursina también, igualmente los live actions que ellos producen. Ni hablar, obviamente, cuantas producciones porque eso sería otra historia para contarles. Y bueno, con eso quedo de tratarme de que este es un tema bastante, no es tan sensible, pero ni mucho menos incentivar un odio a un país. Al menos que sea tu mentio, porque el tipo obviamente se ganó el odio de todo el mundo. Y bueno, con este tema, aunque pese obviamente ser estancado, pero al menos es entretenido para obviamente ofrecerse este episodio de esta semana, pues no se pierda acompañándolos directamente porque este es un episodio bastante muy interesante, pero a su vez un poco triste. Pero en especial ustedes de España, digan sabiendo en los comentarios, cuéntenos directamente tu experiencia, que hayas conocido en especial, igualmente, que había pasado con MP, a caso de estar estancado o no, porque su país obviamente Hasbro nos dio la espalda a todos ustedes. Así que en los comentarios, en especial a toda la gente de España, ¿qué opinión en el respecto? ¿Acaso que algún día volverá a renacerlos o tendrá un futuro fando que mucha gente quisiera conocerse más a detalle? Y ustedes también del resto de la América Latina e hispanos de Estados Unidos también apoyen igualmente esta causa. Aunque sea tarde o ya sea para el bien o para el mal, pero el fando sigue siendo tal como está, uno más cuestionable justo en estas raíces. Y bueno, panas, hasta aquí vamos a finalizar con este episodio que tenemos preparado para todos ustedes. Ahí me equivoqué la palma. Así está mejor. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del lado informativo correspondiéndose a esta fecha. No se olvide completamente llegarles porque ya estamos, y si quieren llegar a más suscripciones, no se olvide suscribirse a las noticias de P en diferentes redes sociales. Y también suscríbanse igualmente en su canal, dan like, compartan, comenten y suscriban. Ok, obviamente ya estamos sobre los 19.500 y nos faltan para llegar a los 20.000, la cifra que hemos soñado directamente. Y habrá futuros proyectos y futuros episodios para estrenarles. Y no se olvide seguirme, como dije anteriormente al inicio de la programación, en mis redes sociales que estoy arroba crítico, transgreso en la mayoría. Así como las noticias P en Facebook, Twitter, Instagram, también en TikTok. Así como también si quieres escuchar el audio informativo en diferentes plataformas digitales. Así que chequéselo y no se olvide con otro episodio más. Sin más que decir, muchísimas gracias a todos y los esperamos solamente al episodio especial número 100. Así que los dejo con la programación habitual. Y por supuesto, en esta programación no se olvide, obviamente, antes de irme, no se olvide, si ustedes quieren interesarse en el fútbol, en especial Liga de Naciones, y también tiene que ver con el Mundial de Qatar, para eso estar aquí con OneFootball. Porque sin OneFootball, pues obviamente puedes revisar las estadísticas, las análisis y todo esto. Pues, ¿qué esperas? Descarga OneFootball. Todo está disponible en Google, en Apple y también en Google Play. Si quieres ver todo lo relacionado en el fútbol internacional. Y también de tu Liga y de tu propio país. Y bueno, con esto nos despedimos y con este auspiciador que tenemos en esta ocasión, los esperamos hasta otra oportunidad. Muchas gracias y buenas noches. ¡Suscríbete al canal!